Y sigue las repercusiones de lo que sucedió en el clásico entre Rosario Central y Peñarol, porque hubo revoleo de vallas, hubo piedras, y ahora Mario Vitete Sellanes, uno de la banda legendaria que robaron el Banco Río, estuvo en las tribunas. Señor More, cuénteme. Por lo menos eso es lo que él dice, lo que él dijo en sus redes sociales. En un partido donde se hizo todo mal, desde el operativo policial, desde la organización del encuentro del propio Rosario Central, sorprendió cuando en sus propias redes, él dice haber estado allí. Pero claro, no se mostró Vitete en la Argentina. Pero es algo indeclarante, Vitete. Vitete Sellanes. No va a prometer ese error. Desde 2017 no puede, fue expulsado de la Argentina. Él no puede incluso, para sumar información, en un momento él inaugura su joyería. Bueno, recordemos que del robo al Banco Río había mucha plata y mucha joya. No, no, y en algún momento, recordá que él se jactaba de haber robado las joyas de Mirta Legrana. Claro, por eso, y abre su joyería. Y en un momento quiso venir a la Argentina, nosotros periodísticamente lo hemos entrevistado muchas veces, a partir de ese robo, y a la Argentina no le permitieron venir. Por eso es que él no se muestra. Claro, y es un ladrón de alto perfil, ¿no? Le gusta salir en las redes sociales y en las noticias en general. ¿Y esto dijo? Las fronteras argentinas son como un pan de manteca. ¿Mensaje para quién? Para mí, que soy como un cuchillo caliente. Saludos a mis amigos de, bueno, y nombra Antena 3 de Rosario. Uno de los tuits... Esto yo te diría teléfono para la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ¿no? Como que parece una burla, una burla, una provocación. Pan de manteca para un hombre de cuchillo caliente. Y subió, este fue el primer posteo. Si vas a 19 horas atrás, estamos hablando de horas antes que comience el partido. Horas antes no, minutos antes, por cómo está la cancha. Ahora, vos mirá los posteos. La tribuna de Peñarol, el es hincha de Peñarol. Claro. La tribuna de Rosario Central arriba. Fue la tribuna del escándalo, ¿eh? Donde rebolearon las vallas. Un ratito te vamos a hablar de las sanciones que puede recibir Central. Lo que dijo el encargado de seguridad de eventos masivos allí en Santa Fe. Bueno, estos fueron los posteos. La verdad es que con la tecnología que hay en los estadios y viendo la perspectiva, se podría identificar si tuvo o no. Bueno, hablando de eso, Rosario Central dio a conocer un comunicado. No habló del caso Vitete, pero sí habló de los que provocaron los incidentes diciendo, nosotros nos sentimos damnificados. Vamos a hacer una denuncia. Claro, porque hay que recordar que en cualquier momento reciben una sanción como club, o sanción deportiva o sanción en plata. Dura, dura la sanción. Ahora te voy a contar un antecedente y te voy a decir la sanción que se prevé para Rosario Central, que tiene como presidente a Gonzalo Belloso, que hasta hace un par de años fue un hombre muy importante en la Conmebol. La clave, perdón, perdón, Marí, digo, la clave para entender por qué estos tweets de esa manera, de Vitete, es que de él mostrarse es un delito. Claro, porque no puede ingresar a la Argentina. Por eso, de él mostrarse en el lugar, él está asumiendo que justamente está rompiendo con la ley que no puede ingresar a la Argentina desde 2017. Y que no es la primera vez que juega con esto. Yo entré a la Argentina, estuve en la Argentina y ustedes no me vieron. Se mueve en esa sutileza en donde está, tuitea del partido, tuitea de los incidentes, habla de la frontera con un pan de manteca. Se burla, se divierte. Se divierte. Provoca. Hablando de Rosario Central, bueno, Rosario Central se considera damnificado y cuál podría ser la sanción para Central. A ver, es larguísima la lista. Puede ser desde la suspensión del torneo, es decir, que lo saquen del torneo, que le quiten los puntos del partido. Y después empiezan sanciones más leves, que creo que ahí es donde va a encajar. Una multa económica que puede ir de 100.000 a 400.000 dólares y además que Central juegue fuera de su estadio o bien con el estadio con una capacidad reducida en los próximos partidos de la Copa Libertadores de América. Como les decíamos, a Vitete lo conocemos hace unos cuantos años. Y tuvimos una... Somos afortunados, porque Vitete hoy no habló con nadie. Lo han buscado de todos los programas de televisión. Para confirmar si había entrado a la Argentina. No da notas, porque si confirma comete un delito, por eso básicamente. Pero tuvimos la suerte que nos contesta a nosotros. Y saquen sus propias conclusiones. Buenas tardes, Soledad Largui. ¿Cómo le va tanto tiempo? Disculpe que estoy medio sin dormir. Le habla Luis Mario Vitete Sellanes desde... Ahora sí, desde la República Oriental del Uruguay. Solo para mandarle un fuerte saludo, un abrazo y que tenga muy buena jornada. Ya sé que quería hablar conmigo de fútbol, pero no puedo. Un abrazo. Chao, Soled. La clave está en el ahora, sí. Ahora sí estoy en Uruguay, dice. Pero, claro, es un hábil declarante. Carlos, tenés más información para dar. Sí, porque lo que tenemos que entender es... Recuerden ustedes, Vitete fue expulsado del país por la figura del extrañamiento. A él lo habían condenado a un poco más de 21 años de prisión. Había cumplido una parte de esa condena en nuestras cárceles. Y por ser un extranjero, fue expulsado a su país en el 2013. La pena que a él le habían impuesto, vence, ¿sí? Porque es como que cumple la pena sin poder entrar al país. La pena vence el 24 de junio de este año. Pero tiene una prohibición de ingreso a nuestro territorio de 10 años más. Claro. Es decir, que Vitete, si entraba, si entró, si vino y se fue... A ver, pudo haber entrado, me preguntaban... Le puede saltar la alerta desde Montevideo hasta Rosario, va en barco, ¿eh? No piensen que pasa por muchas fronteras. No se entera nadie si entró al país o no. Lo cierto es que tiene prohibido ingresar a nuestro país hasta el 2034. Junio del 2034. Sí. ¿Qué es eso que estamos viendo, Carlos? Todos esos muchachos que están caminando. Son los hinchas que ingresaron desde el Uruguay en la zona de Entre Ríos. Porque, a ver, vos preguntás, ¿pudo entrar Vitete a nuestro país y nadie se enteró? ¿Puede entrar toda la banda de Peñarol? ¿Toda esa caravana entró caminando? ¿Puede entrar la banda de Peñarol? ¿Puede estar Vitete ahí? Puede estar perfectamente. ¿Podría ser uno de estos sin ningún problema, eh? Mirá cómo pasaron caminando. ¿Pero que nadie se dio cuenta de semejante caravana? ¿Teléfono para gendarmería? ¿Y qué querés que te diga? No fue muy útil. No sé, deberían haber hecho migraciones. Si se dieron cuenta o no, es la pregunta. ¿Se dieron cuenta? ¿Eso es Entre Ríos? Esto es en el cruce de Fray Ventos. Ah, mirá. Puede ser tranquilamente Vitete uno de estos. A ver, lo escuchamos. Pero mirá la caravana. Todos los que veíamos en la cancha de... Vitete es un personaje en sí mismo, hay que decir, y lo dijimos varias veces, fue condenado por un robo. Sí, claro. No partamos de la base de que es un ladrón. No, y había estado muchas veces preso. Muchas veces preso antes. Había sido hombre araña. Es una persona que es un personaje en sí mismo, que habla con algunos periodistas, mantiene diálogo fluido, por eso este video. Pero digo, esta imagen que estamos viendo... Teléfono para el Ministro de Seguridad. Pensémoslo en otros... Si no hicieron aduanas, si no hicieron migraciones... Yo te aseguro que después de ver estas imágenes, el Ministerio va a mandar la lista de cada una de estas personas que ingresaron al país. Como que lo registraron. Si alguien está viendo el Ministerio de Seguridad, tiene que decir... ¿Es una forma formal de ingresar a la Argentina? No. Por supuesto que no. Desde vamos, no. Por supuesto. Pero aparte... El puente, golevo y chufra y vento, no entras caminando. ¿Qué entras en las mochilas? ¿Qué trae la gente esa en las mochilas? Son toda una banda. Forman parte de lo que es la Barra Brava de Peñarol. Venían a ver el partido aquí. Tenían derecho de admisión acá. Estaban... Muchos. Porque ese es un buen motivo para esquivar la aduana. La aduana, claro, por supuesto. Si tenían derecho de admisión y los iban a frenar porque los tenían fichados como Barra Brava de Peñarol. Esos informes están cruzados por el tema de seguridad deportiva, están cruzados con Brasil, con Uruguay, con Chile también. Pero lo cierto es que si pasaron todos estos por la frontera, uno de estos tranquilamente podía ser Vitete. ¿Tan fácil es entrar desde Uruguay a la Argentina? A ver, Alejandro Puebla, contame dónde estás. Así es, Rolo. Es muy fácil. Nosotros estamos en Punta Lara, en la localidad de Ensenada, en la ciudad de La Plata. ¿Por qué Vitete? Si ustedes lo empiezan a buscar en el mapa, en estos momentos su lugar de residencia es San José de Mayo. San José de Mayo tiene un pequeño tramo por una ruta 11 en Uruguay, después agarrás la ruta 1 y salís acá enfrente de tu show, que es Colonia del Sacramento. Al fondo de tu show, derechito, es uno de los puntos más cercanos entre Punta Lara, entre la República Argentina e Uruguay, que es Colonia del Sacramento. Muchas veces lo cruzan a Nado y en diferentes maneras. Aquí hay una bajada de lancha. No creo que Vitete esté en estado físico para cruzar a Nado. Te digo, no lo veo. Se te va a enojar, Rolo. Se te va a enojar. Atención con esto, porque se van a revisar imágenes. Porque podría haber llegado en lancha a uno de estos lugares para, obviamente, descender y aparentemente lo esperaba un auto de alta gama que lo llevó. Diagonal 74, autopista Buenos Aires-La Plata, Ilia, ruta 9, Rosario. Por eso, en el audio, y ahora cierro un poco la historia, lo que le dice a Solerargui, que estuvo sin dormir. El viaje estimado de eso son ocho horas aproximadamente para ir y ocho horas para volver a lo que es al estadio de Rosario Central, haciendo esta ruta que te estoy mostrando. Pero una lancha puede entrar ahí directamente y nadie la para. Y la prefectura, perdón, porque ahí en el fondo se ven todos los barcos que están parados en la hidrovía para ir a cargar cereales. Lo estamos hablando ahora por un partido de fútbol. Es un lugar súper controlado. La prefectura no tiene nada para decir. No, pero lo estamos hablando por un partido de fútbol, pero bien podría pensarse para sacar a un chico del país, para entrar a una persona que no puede entrar por otros motivos. La verdad que es peligroso. Ahí se ve lo que es claramente la hidrovía. Mirá un barco atrás del otro. ¿Nos escuchás, Ale? Ahí, a ver si te reclamamos contacto. Como yo te muestro. Ahora, podés ingresar o salir de esta manera tan fácil. Podés ingresar o salir de la República Argentina. Lo hacen a nado, lo hacen en lancha, lo podés hacer hasta en un velero. Y es muy simple salir desde la ciudad de La Plata para llegar a Uruguay. ¿Los controles? Bueno, seguramente hay mil formas de que no te vean cómo pasa a diario en este tipo de lugares. La frontera, bien gracias, y estas personas que veían cruzando, caminando cerca de la zona de Fraiventos, también son de la zona de Mercedes, que cruzaron caminando. Hay un pequeño bote que te cruza de un lado al otro y ahí ya, obviamente, vía entre ríos, podés llegar caminando a Rosario. De verdad, lo que estamos contando es de mucha gravedad. Es de mucha gravedad. Estamos contándolo por un partido de fútbol, pero puede ser cualquier cosa. Pueden sacar a un chico si no hay un control en una frontera. Lo que pasa es que se considera que la frontera... Acá se encontró la droga. Acá se encontró un bolsón lleno de droga, en este lugar donde estoy yo ahora. Entonces, lo que vos decís, entrar a cualquier cosa, sí. Puede entrar una persona que no tiene entrada habilitada al país, ¿cómo? Hasta ahora no se consideraba la frontera Uruguay-Argentina una frontera caliente de narcotráfico, como puede ser Bolivia-Argentina, Paraguay-Argentina. Son fronteras más laxas, donde no hay tanta sospecha de narcotráfico. Entonces, se ve que evidentemente las rutas cambiaron y se puede enterar mucho más fácil. Volvamos a esa tribuna, Darío, y danos un panorama, porque la verdad que ha pasado de todo. Ayer vos nos mostrabas las imágenes, no se podía creer la violencia, pero casi que es como un denominador común en cada uno de los partidos con visitantes. Sí, y los dos casos se pueden unir, porque Rosario Central oficialmente dice, acá tenemos fotos y videos para identificar a los que agredieron, a los que se agredieron, tanto de la hinchada local como de la hinchada visitante. Los hinchas locales van a ser expulsados del club y se les va a aplicar el derecho de admisión. Pero el club tiene cámaras en todo el sector del estadio y tranquilamente el gobierno puede pedir, observar ellas, para ver si Vitete estuvo o no en la cancha. Sí, Vitete o los demás barras que entraron caminando, como veíamos en el video recién, si efectivamente son barras que tenían derecho de admisión a la Argentina. Exactamente, 2.800 hinchas de Peñarol estuvieron en ese sector de la cancha, en la parte inferior. El encargado de seguridad dijo hoy, por pedido de central, fueron allí abajo y arriba Rosario Central. Pero claro, el operativo de seguridad no aseguró las vallas en la tribuna superior y por eso fácilmente las sacaron los hinchas de central y las tiraron hacia abajo y de casualidad... Estaba servido, estaba servido para... De casualidad nunca.